Soy tío Memo de Chile, mi grupo es Santiago Locking, especialista en coreografía y mi recomendación por lo menos para ustedes es que mejoren la coordinación de los pasos que si es un paso aéreo o si es un paso de tierra sea perfecto y los felicito por el lugar que obtuvieron hoy día yo creo que pueden llegar a competir con los mejores grupos de Chile que solamente destroyers y pueden llegar a competir en la del Gb Boy que se hace en Chile que en el primer lugar lleva 5 mil dólares pueden llegar a competir en el Sudaca y pueden lograr un muy buen puesto los felicito, excelente coreografía, muy muy buenísimo Si me loco todo atómico, toda la gente acá con el memo Ah, yo tenía segundo jurado, pará el gordito la revampió Desde el 2004 que no... ¿Cómo decías? Y eso también es super importante La mejor coreografía que hubo en el 2004 se compara a la de ustedes porque es muy buenísima El gordito la re rompió El cómico Q Vaya Blanca Un verso eso